Fue positiva la jornada de regulación adelantada por la Cámara de Comercio de Buenaventura en coordinación con la Registraduría en la sede de la entidad mercantil, hasta el punto que se decidió efectuarla mañana jueves 5 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Liderada por la Cámara de Comercio de Buenaventura con los funcionarios de la Registraduría Nacional para que las personas quienes aún no habían tramitado su documento de identidad lo hicieran sin tener que soportar, las largas filas. Pues muy bien me parece porque allá en la Registraduría hay mucha cola. Y entonces uno viene acá y rapidito lo atiende. Hombre, es una jornada muy importante porque tiene la comunidad la oportunidad de llegar acá y con mucha facilidad la gente está sacando cédula nueva, está duplicando la cédula. Sabemos que un documento que a partir del 30 del mes pasado, quien no lo tenga actualizado va a tener mucha dificultad en la atención de salud, para hacer trámites bancarios y todos los demás, o sea que es muy importante. Excelente, me parece descongestionante y a la vez ayuda a los que hemos sido despreocupados por este trámite. excelente, hemos sido bien atendidas y también está haciendo un trabajo rápido, también la Registraduría en compañía de la Cámara de Comercio. Y lo otro es que el establecimiento pues es agradable también. Y es importante de que todos los bonaverenses y colombianos nos preocupemos por obtener hoy nuestro documento de identidad. La presidenta ejecutiva de la entidad señaló que la jornada se realizó como aporte a la ciudadanía, pues a partir de la fecha, ninguna podrá hacer trámites con la antigua cédula. Lo que estamos haciendo en este momento es dándole apoyo a la registraduría. Todos somos conscientes que ya salió de vigencia la cédula de ciudadanía vieja. Hoy, precisamente, recibimos un correo electrónico de la superintendencia, donde nos anuncia que a partir de la fecha no podemos recibir otro documento diferente a la cédula que del año dos mil está en vigencia, la cédula actual. La jornada de cedulación en la Cámara de Comercio se extenderá hasta mañana de ocho del día a cinco de la tarde en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura, confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos, playa privada con marea alta y baja, amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca. En el Hotel Maguipi disfrute de un paseo en lancha por los esteros, para el descanso habitaciones sencillas y múltiples, con baño privado, zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones. No deje que su paseo sea una imaginación, disfrute con la familia y los amigos del Hotel Maguipi, este placer usted también se lo merece.